Y que podamos, sobre todo, en la parte de la formación, tiene que ser una formación integral. Que no solo los jugadores aprendan a patear bien el balón, sino que sobre todo que aprendan a ser buenas personas y que rescatemos esa imagen del futbolista. Que el futbolista también puede ser un ejemplo para la sociedad. Que un futbolista, cuando esté en un restaurante, cuando esté en un aeropuerto, cuando esté en la calle, sea respetuoso, que dé ejemplo. Si es que hay una fila de carros, yo siempre doy este ejemplo, y siempre viene alguien que quiere meterse por un lado. O sea, el futbolista debería dar ejemplo de siempre respetar la fila, de no adelantarse en la fila de un banco o ser respetuoso con los que están adelante. Entonces, ante la falta de líderes en la política, ante la falta de líderes en la sociedad, a veces uno regresa a ver al deporte. Entonces, ojalá los deportistas también podamos ser ejemplo de sociedad. Es difícil ser ejemplo, pero creo que el deportista, si es que tiene una buena actitud, una buena formación, podría ser ejemplo. Y el católico hace un buen trabajo. Ojalá los demás equipos puedan seguir ese ejemplo de tener formadores, de tener psicólogos, de tener gente que se preocupe también por la parte humana de los chicos, para que tengamos mejores jugadores y sobre todo mejores personas.